¡Hola! Espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel llamado Bull de cerveza express y para ello vamos a utilizar 45 mililitros de ron blanco, 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de jarabe de azúcar y una cerveza negra bien fría de la marca pues de su preferencia así es que vamos para allá y bien en una jarra con hielos le vamos a agregar los 45 mililitros del ron blanco ahí que se va, los 30 mililitros del jugo de limón los 30 mililitros del jarabe de azúcar aquí se va, esto simplemente lo mezclamos un poco con una cosita listo listo wow y por último simplemente agregamos la cerveza negra así es que, ahí es que se va y listo, así de simple y sencillo, así es que ahora vamos a servirlo y tenemos listo nuestro Bull de cerveza express una bebida sumamente fácil de preparar y nos queda chulísima esas dos capitas están sinceramente bien pero bien chulas y bueno vamos a decorarlo con una hamburguesa de gaminola ahí para que acompañe nuestra cerveza y listo así que bueno, espero que les guste que la prueben, un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima la próxima